Bien, soy guan-chong-mang Re-se-se-se-la-bong-de-kwang Dan-se-tien-da-gur-ru-jin-gang-shun Está bacana la mierda de Aliexpress esta Hoy toca hablar de Never Back Down, rompiendo las reglas, no rendirse nunca o como cojones lo hayan traducido Película del 2008 dirigida por Jeff Whitlow ¿Qué se yo? Esto, 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 esto que mierda, ¿eh? Esta película toca las artes marciales mixtas de forma magistral en una época donde no había muchas películas sobre este deporte Aunque iban creciendo, las MMA no contaban con la popularidad con la que cuentan hoy en día Con la UFC como su máximo exponente Aunque, pensándolo bien, hoy en día tampoco hay muchas películas sobre las MMA O por lo menos con una calidad decente, porque si me pongo a buscar en la basura seguro encuentro un millón de mierdas por ahí Nuestro protagonista es Jay Tyler, quien se ha mudado a Orlando con su familia para apoyar a su hermano menor en una carrera como tenista profesional Venga, métete A ver, alma de Dios, tienes 25 años, ¿cuándo coño vas a irte de casa? Si te molesta tanto mudarte, te hubieras ido a vivir solo Jay tiene que adaptarse a su nueva escuela, donde tiene fama de ser un problemático Debido a una pelea que hay en YouTube donde se ve a este agrediendo a otro en un partido de fútbol americano El cual se metió con su padre muerto Como es de esperar, llega nuevo a la escuela y hay una compañera de aula que le echa el ojo Quien, casualmente, es la novia del chico popular de la escuela El matón y villano de la película Qué casualidad, el típico triángulo amoroso de películas para adolescentes Como Rebelde sin Causa, Karate Kid, etc Esta pepilla lo invita a una fiesta en casa del novio, Ryan McCarthy Quien es millonario y como se aburre Hace fiestas en la casa con mujeres en bikini porque estamos en Florida y hace mucho calor Pero el principal pasatiempo de la fiesta no es beber alcohol y tratar de enganchar a las mujeres semidesnudas a tu lado bailando Sino que es más entretenido ver peleas de MMA en vivo Qué cool No me jodas Pues resulta que Ryan quiere pelear con Jake Por el video que vio de él Parece que solo puede haber un campeón en esa escuela Al comienzo Jake no desea pelear hasta que Ryan se burla de él sobre su padre que murió mientras conducía ebrio con Jake en el auto Cosa que lo atormenta debido a que se siente responsable por la muerte de su padre Entonces acepta pelear y creyendo que ganará Empieza la pelea lanzando golpes sin llegar a tocar a Ryan Quien resulta ser un experto en artes marciales Cogiendo a Tyler y haciéndolo un 8 Pero este se resiste a perder Cosa que Ryan aprovecha para seguir divirtiéndose con él Golpeándolo y humillándolo Para finalmente hacerlo tierra de una patada en la cara Pero Max, un compañero de clases que luego se convierte en uno de sus mejores amigos Lo ayuda y lo lleva a su casa Este le pide que conozca a su mentor Jan Rokwa para que le enseñe MMA Porque con su limitado conocimiento de boxeo No tiene nada que hacer contra Ryan Miyagi Nietzsche está de acuerdo en tomar a Jake como un pupilo Pero bajo la condición que Jake no puede pelear fuera del gimnasio No me jodas, de contra que las clases no son gratis Entonces no puedo hacer uso como yo quiera Del conocimiento por el que he pagado Entiendo que como dice el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Pero en serio no voy a desquitarme de la paliza que me dieron delante de todo el mundo Mis cojones La pepilla que preparó la trampa para que su novio le partiera la cara Intenta disculparse con Jake Pero él se hace duro y no quiere perdonarla En vez de comérsela y luego botarla para que no sea la loca El atontado este la recoge Picha floja Yo no sé qué cojones le echan al cereal hoy en día Que cada vez sale más atontado Come mierda El Jake luego tiene una pelea con un grupo de tipos en la calle Y otra vez vuelve a circular otro video y se hace popular en la escuela Se ve que esto es película Porque hasta hace un medio estuve viviendo en la Florida Y te puedo asegurar que es difícil ver Que alguien se baje de un carro a pelear con otro Y más en Estados Unidos donde cualquiera tiene un arma Pero el Ryan vuelve a encabronarse Porque no soporta que nadie le haga sombra Y vuelve a retar al otro atontado a pelear en un torneo de MMA Donde él es el actual campeón Mira cara de pinga Yo soy el otro picha floja Y te doy un tubazo por las rodillas Que te la tienen que poner de hierro Después de haber sido desterrado del gimnasio Por el entrenador que descubre su pelea Tyler ruega por perdón diciendo que su rabia desaparece Cuando entrena con Rocua Esto lo conmueve y está de acuerdo para que Jake entrene de nuevo Jake se prepara para competir en el torneo de mierda ese También descubre que el maestro es de Brasil Y que vive atormentado al igual que él Porque se siente responsable por la muerte de su hermano Hijo favorito de su padre con quien no habla hace años Luego de pasar tanto tiempo con su maestro Comienza a darse cuenta que La venganza nunca es buena Mate el alma y la envenena Disculpen este pequeño plagio Pero en fin, decide no pelear en este torneo Y olvidar la riña con el Ryan Quien después de ser informado que Jake ha decidido no competir Invita a Max a su casa Con quien comienza a entrenar antes de golpearlo violentamente Y lo deja tirado en la puerta de Jake Y este decide pelear porque no hacer nada Tiene sus consecuencias Una frase que encaja muy bien con los tiempos que vivimos Donde todo es bullying Tenemos que aprender a diferenciar entre el bullying y la violencia física Porque una cosa es que te ofendan de forma verbal Cosa que hay que aprender a ignorar o responder de forma inteligente Pero otra cosa es que te agredan de forma física Fájate Ganes o pierdas Pero fájate Y si siguen jodiendote Vuelvete a fajar Y si no tienes como detenerlos Busca algo Inventa Pero nunca te quedes sin reaccionar La mayoría de estos maricones simplemente buscan gente que son más débiles que ellos Porque cuando tu le haces un poco de fuerza Se cagan y se mean Yo destripo esas cucarachas Por eso traten de meter a sus hijos en algún arte marcial El que sea Aunque nunca en la vida se fajen con nadie Pero por si acaso Antes de ir al campeonato Tiene una breve discusión con su maestro Sobre su decisión de pelear Y le dice que debe frenar a Ryan de una vez por todas Y también le aconseja a Rocua Que debe luchar por el perdón de su padre Este lo aconseja y le dice Controla el resultado de la pelea Wow Con este consejo Me dan ganas hasta de pelear No hay película de artes marciales épicas Sin un consejo o una técnica especial Del cual acordarse al final de la película Cuando estás perdiendo Llega el campeonato Donde Jake es herido en semifinales Y Ryan es descalificado Por lo que Jake decide abandonar el torneo Ryan lo enfrenta furioso Y terminan peleando en la calle Tyler que luego de haber entrenado Con el yaquichán negro La técnica de quitarse y ponerse la chaqueta Y siguiendo su consejo de controlar el combate Gana incluso con una lesión en la costilla Porque lo importante Es nunca rendirse Al final están todos reunidos en un muelle Donde le hace una señal de saludo a Ryan Quien le responde Haciendo notable Que este ya se ha convertido en una perra Rocua cierra el gimnasio Y se va a Brasil a reconciliarse con su padre Y fin Never Back Down es una película Que si le quitas las MMA No es más que una película Para adolescentes atontados Pero tengo que reconocer Que me gusta muchísimo Y la he visto un montón de veces La crítica especializada La trató muy duro Dándole un 23% en Rotten Tomato Cosa que me pasó por el forro Porque simplemente son personas Igual que tú y que yo Que tienen una opinión diferente Y a los que no deben hacerle ni caso Ni a mí tampoco Con la mierda que estoy hablando aquí A mí no me dan caso No es la mejor película del mundo Ni pretende serlo Pero hay que reconocer Que te deja un mensaje Muy práctico Para todos los que quieran Comenzar a entrenar Algún arte marcial Loco En la calle No hay artes marciales Que valgan Puede que te saquen De algún apuro Pero Los problemas en la calle Trata siempre De evitarlos a toda costa Si te ofenden verbalmente No hagas caso Si te agreden físicamente Lógico Si reacciona Pero Trata de evitarlos siempre Hasta el último momento Porque los problemas en la calle Tú sabes cómo empiezan Pero no sabes Cómo terminan Y en la calle Hay De todo En la calle hay de todo Y más en este país Donde cualquiera Tiene un arma Y esto lo deja muy claro Con lo de la muerte Del hermano de Rockwell Es una película Muy entretenida Y las peleas Logran captar muy bien La esencia de las MMA Sin tanto brinco Ni golpes de fantasía Haciendo que Dentro de lo posible Sin perder la espectacularidad Logre que los combates Se vean muy reales Los dos protagonistas Se ven muy bien Tienen unos cuerpos Que parecen Putos modelos Por lo menos El público femenino Estará complacido Aunque quien se roba La pantalla Con su carisma Y actuación Es Demon Housel Quien interpreta A Rockwell Una película Muy recomendable Si te gustan las MMA O si eres de esas mujeres Que te gustan las películas Por su trama Y bueno Si te gustó el video No olvides suscribirte Darle un like Compartir Para apoyar a este Tu canal Doyen Terry Compartir Compartir